El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que viajará a Bruselas la semana del 17 de abril para mantener distintas reuniones para abordar cuestiones relacionadas con la política agraria común y con el campo castellano-manchego con el objetivo de trasladar en las instituciones europeas que habrá un cambio de gobierno en la región que tendrá una posición clara en defensa de la agricultura. Reuniones en las que queremos dejarle claro a la Unión Europea cuál va a ser la postura del gobierno de Castilla-La Mancha cuando cambiemos en mayo de gobierno. Yo no quiero esperar a ser presidente de Castilla-La Mancha para ir a Bruselas a defender a los agricultores. Yo voy a ir en abril a Bruselas a explicarle a las instituciones europeas que va a haber un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha en mayo y que el nuevo gobierno que yo voy a presidir a partir del próximo mes de mayo en Castilla-La Mancha tiene muy clara cuál es su posición en materia agrícola que es defender a los agricultores y a los ganaderos de Castilla-La Mancha. Así lo ha indicado Núñez durante la clausura del foro de soluciones de agricultura y agua celebrado este lunes en Las Pedroñeras donde ha señalado que en este viaje institucional reclamará agilidad en la tramitación de la PAC, una simplificación de las exigencias de los ecoregímenes, la simplificación en el tratamiento de los expedientes y rechazar la rebaja prevista en la PAC. Núñez ha recordado que la alta inflación ha disparado los precios de la luz, de los carburantes, de los piensos y de los combustibles por lo que la realidad es que los agricultores, dice, están trabajando a pérdidas. La realidad es que hoy nuestros agricultores trabajan a pérdidas. Y a mí que me expliquen qué negocio está dispuesto a trabajar a pérdidas, in a tempore. Uno puede asumir una época mala, un mes malo, pero hoy nuestra agricultura está trabajando a pérdidas porque los altos costes que provoca la inflación hace inviable la rentabilidad en el campo. El presidente regional del Partido Popular ha destacado las medidas que pondrá en marcha a partir de mayo al frente del Gobierno autonómico, como son la bajada de impuestos, deflactando el IRPF autonómico, ampliando las bonificaciones en la renta y devolviendo 480 millones de euros de los más de mil millones recaudados por la alta inflación por el Gobierno de Paje al bolsillo de los ciudadanos, además de simplificar la burocracia y conectar las ayudas europeas directamente con los agricultores y ganaderos. Bajar impuestos, simplificar burocracia y conectar directamente la ayuda europea con el agricultor y el ganadero son tres medidas fundamentales para el campo. Igualmente, Núñez ha avanzado un plan de choque para ayudar a los agricultores que, como consecuencia de la alta inflación, no llegan a fin de mes con ayudas directas, además de la puesta en marcha de la campaña de comercialización de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha, más ambiciosa de la historia de la región. Pondremos en marcha un plan de choque con ayudas directas, con una simplificación administrativa máxima, para que todo agricultor que esté trabajando a pérdidas pueda recibir una compensación económica que palíe las pérdidas con las que está trabajando en su explotación agrícola. Vamos a poner en marcha una campaña, la más ambiciosa de Castilla-La Mancha, la campaña más ambiciosa de nuestra historia, de la mano del sector, de la mano de los agricultores de Castilla-La Mancha, para poner encima de la mesa un proyecto de comercialización, no solo nacional, sino internacional, de los productos del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, con el fin de que podamos explorar nuevos mercados nacionales, abrir nuevos mercados internacionales y conseguir que nuestro producto se venda. Consello de calidad en los mejores mercados y a los mejores precios para conseguir obtener una mayor rentabilidad. Núñez también apuesta por simplificar la incorporación de los jóvenes al campo con la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y con la reducción a la mitad del impuesto de actos jurídicos documentados y el de transmisiones patrimoniales, para que cuando un hijo reciba una explotación agrícola o ganadera no tenga que volver a pagar lo que su padre lleva pagando toda la vida. Y por eso pondremos en marcha la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones para que en el campo no haya que pagar por ese traspaso. El líder del Partido Popular Regional ha avanzado una ayuda directa también para aquellos jubilados que quieran dejar una explotación a un joven con un pago directo para favorecerlo y otra ayuda para las mujeres del campo. Una línea de ayuda directa para aquellos que quieran jubilarse y que quieran dejar la explotación a un joven, para que podamos facilitar la incorporación del joven a una explotación que ya funciona. Y una ayuda directa también para las mujeres del campo, las mujeres que durante toda la vida han estado trabajando, no siempre cotizando y no siempre siendo titulares de las explotaciones para que puedan tener una compensación económica a tanto esfuerzo y tanta dedicación y tanto trabajo que han dedicado durante tanto tiempo al campo de Castilla-La Mancha y a las familias de Castilla-La Mancha. Además, ha incidido en un programa de captación de fondos europeos para apostar por las indicaciones geográficas protegidas, las denominaciones de origen y los productos de calidad diferenciada. Núñez también ha incidido en que declara plaga de Conejo de Monte en cuanto llegue al gobierno regional.